Este martes fueron trasladados dos de los cinco cocodrilos que alberga el Parque Morelos a su nuevo hábitat luego de que durante cinco meses fuera construido el cocodrilario para una mejor visión de los visitantes, informó el veterinario del zoológico José Roberto Valdés Armenta. Los cocodrilos tienen un nuevo hábitat. Rodrigo Bustamante Ibarra, el director actual, vio la viabilidad de construir un área diferente para los cocodrilos, un espacio que ya teníamos aquí sin darle un uso y optamos porque fuera un cocodrilario para que la gente pudiera observarlo y aparte falta remodelar el zoológico de Tijuana para que la gente tenga un mejor espacio donde ver los animales. Tenemos cinco, cinco de este tipo de reptiles, solamente van a ser trasladados dos de ellos que son los más grandes y los otros dos más pequeños los tenemos en espacios más reducidos para que la gente los pueda ver de otra manera distinta. El otro cocodrilario que digamos el viejito se le va a dar un nuevo uso, vamos a ver la posibilidad de hacer otro tipo de adecuaciones para otro tipo de especie. Posiblemente se mueven para allá lo que son los puercoespines donde la gente los pueda observar de manera mejor, o sea utilizar ya los animales que tenemos pero darles una mejor calidad de vida en mejores espacios. Indicó que aun cuando se observan unas bardas bajas en el nuevo espacio de los cocodrilos no es una invitación para que los visitantes las traspasen. Lo que se trata de hacer aquí es educar a la gente en que se comprometa en cuidar a las especies, a lo que el gobierno les da, digamos en este punto porque el zoológico es parte gubernamental, pero que culturalmente vayan a, que si quieren disfrutar de manera diferente una experiencia en este caso con los animales, que también empiecen a cambiar sus comportamientos o patrones culturales y empiecen a respetar. No podemos tampoco el zoológico retroceder porque la gente vaya a hacer o no hacer, entonces nosotros tratamos de adecuarnos a las necesidades de los animales y que la gente pueda disfrutar de ellos. Por otra parte mencionó que en lo que va de este año han registrado 4% de muertes de especies, principalmente de aves, sobre todo por cambios bruscos de temperatura, ante lo cual se tomaron medidas al interior del parque para evitar más pérdidas. Sí, es común de que los animales aquí ya tienen tiempo, se les da la mejor calidad de vida y sí, claro que es normal que haya una mortandad, regularmente tiene que haber un 4% de mortandad en un zoológico, eso es normal, pero siempre se hace lo adecuado para poder dar la mejor atención posible a los animales. Por lo general son aves y más con estos cambios de clima que han sido tan raros o bruscos exactamente, nos estamos preparando para que la nueva administración que llegue pues tenga un poquito más de colchoncito hacia los animales en cuidados de calor, porque las aves son delicadas, los reptiles son muy delicados también, porque en el caso de los reptiles no pueden regular su temperatura, entonces hay que proporcionarle calor extra, entonces hay ciertos detalles que hay que cuidar. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, ONI Radio Informa.